El nuevo Autocine Madrid se estrena con una nueva opción de diversión, cultura y atracción de los madrileños a la gran pantalla al aire libre, en un ambiente vintage con sabor a los años 50. En un terreno de 25.000 m2 cuenta con espacio para 350 vehículos y aforo de 1.700 personas frente a una pantalla gigante de 250 m2. El sonido de la película se obtiene con sintonizar la radio del coche en una frecuencia de FM. En la parte trasera del Autocine hay un espacio de 300 m2 en donde se ubica la zona de restaurantes y bar, con algunos food trucks, todo con diseño tipo 1950. El estreno del Autocine será con la película Vaselina, para resaltar los motivos de época para luego ampliar su cartelera a estrenos cinematográficos y luego a ciclos de cine clásico y de diferentes géneros. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.